ahora sí, me arreglé, me bañé, me lavé la cara, me peiné para ustedes hola a todos, yo soy Gale the Rogue Wolf bienvenidos a la sección Gale Plays, la sección donde traemos los juegos de más alta calidad no sé qué acabo de decir en esta ocasión les traigo un juego que llevo 5 años sin jugar ¿de qué juego estoy hablando de Minecraft? a Minecraft yo a los 15 años lo dejé en el 1.6.4 si mal no recuerdo y el día de hoy estamos en la versión Minecraft 1.15.2 allá abajo dice con mods porque es el Optifine para optimizar más como los gráficos y la rapidez del juego antes que nada quiero agradecerlos mucho a un amigo que me estuvo ayudando a Metal Pop porque este juego me empezó a presentar fallas muy feas y por ello mismo no podía jugarlo así que muchas gracias Pop, de verdad te lo agradezco, es muy bueno tener un amigo ingeniero en sistemas entre todos sus amigos y sin embargo que gran amigo tengo así que bueno ya vamos a empezar como les comento desde el 1.6.4 no lo he jugado así que no sé prácticamente nada del 1.15.2 no sé que haya de nuevo, no sé que otras cosas hayan así que empecé a jugar en este mundo de aquí porque pues para hacer pruebas y este de acá es el mundo que vamos a empezar a jugar estuve checando también seeds porque hubo varias veces que intenté grabar y me tocaban unas seeds de porquería así que ya estamos aquí al 100% perfectísimo, ahora sí perfecto, ya podemos empezar a jugar nuevamente perfecto no hay un logro por recolectar tierra, no verdad esto al carajo, ay como se sacaba esto no me sirve, gracias ok, recuerdo mucho que primero se empezaba consiguiendo madera para poder conseguir las diferentes herramientas que te dan a lo largo de todo el minecraft así que bueno me había olvidado darle a play aquí a la cámara así que bueno y despuesito vamos a buscar a alguna aldea en la que podamos vivir y no sé hacer alguna clase de ay que pendejo hacer alguna clase de casa en la que podamos vivir pero primero vamos a conseguir nuestra maderita ya estamos acabando perfecto vamos a craftearnos esto de acá ah, que hice? tenemos doble mano oh, oh, oh oh, yes oh mira, esto es lo que estaba buscando esto es justo lo que estaba buscando bien, una mesa de trabajo no vamos a poner tantito acá y vamos a conseguirnos un piquito de madera si, 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 si oh, si oh, vaya perfecto el juego lo tengo en modo normal esto aunado a que ya tengo tiempo sin jugar puede que termine hecho caquita antes del primer día me voy a llevar un poquito de piedra esa igual es piedra o sea, igual me puede funcionar como la piedra porque se ve muy diferente la verdad no sé que sea pero bueno me recuerda mucho a la grava así que no la quiero ni tocar una espada de piedra por si acaso vale si, parece que ya está anocheciendo y yo lo que voy a hacer es encerrarme voy a meterme aquí voy a tapar esto acá vale para no quedarme a ciegas voy a craftearme unos cuantos antorchas así que bueno ah bien ok, parece que ya se hizo de día así que voy a intentar salir que fue ese ruido vaya ya es un nuevo día ah, pensé que eran creepers que es eso conejos ah, cierto desde la 1.7 no sé qué creo que había conejos no recordaba que bueno, eh vamos a investigar un poquito no sé si adentrarme en el desierto o así arriesgarme mira flechitas bien por lo que recuerdo las aldeas normalmente están en las planicies o sea en las praderas así que bueno vamos a adentrarnos en la pradera este ¿qué es eso? ¿una llama? ¿en serio? además ay, mira las gallinas como las extrañaba son muy bonitas yo quiero una así pero en llaverito así ¿se me dio? así sí me dio ¿qué onda? hola te voy a matar perdóname perdóname pero la necesito y estoy regresando al desierto parece que estoy regresando al desierto ¿cuál? hmm espérate esta figura me es un tanto familiar quiero ver si es lo que pienso que es parece que no solo fui engañado porque ya era para que esto hubiera sacado no sé una especie de tesoro o algo así que bueno sí porque hay por todos lados hay demonios son creepers ¿qué pedo? ese me va a hacer de noche otra vez así que pues me va a tocar volver a esconderme ok escucho que hay mobs aquí afuera el horno y la mesa de crafteo la mesa y el horno yo estoy aquí con mi espada por si acaso malditos zombies están por acá acerquita se escucha como que sí pero como que no o sea no me quiero arriesgar pero necesito ese carbón y hay hierro esta cueva es buena y vamos a tomar todo este carbón ahí hay un creeper ya me vio vamos a salir que demonios que demonios es esto tú aguantas el calor si lo aguantas tú porquería no sé que sea eso no sé no sé que me está haciendo como que me avienta cosas o algo así eso fue difícil si alguien me ayuda a saber que era eso se lo agradecería bastante porque realmente me tiene un poco intrigado como les comento soy nuevo en minecraft soy prácticamente nuevo o sea o bueno para minecraft 1.7.2 no 1.12.2 no 1.15 perdón por algo estoy empezando desde el principio carajo que es eso una abeja en serio no me voy a acercar ahí mejor me voy porque yo respeto a las abejitas o miércoles en la tarde miércoles pensé que me iba a morir se los juro no sé dónde me metí pero yo me voy de acá ah carajo no he notado que se me ha acabado de grabar la cámara ya ya no grabó esta parte de la cámara ah perfecto habrían visto mi reacción de verdad fue muy 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 extraña se me fue el aliento mira sabes que yo creo que me voy a poner una de estas acá ah ya estoy saliendo ah perfectísimo y les juro se me hizo el corazón horriblemente o sea se los juro pensé que me iba a morir que es eso una aldea justo lo que estaba buscando perfecto tienen golems o sea están bien equipaditos y tienen acá una cueva una mina perfecto ok parece que me va a tocar otra vez resguardarme oh no sé que sea esto lo que antes creíamos que era una iglesia es un laboratorio básicamente así que bueno bueno fuera de cámara voy a buscar la manera de hacer mi casa y voy a complacerles con una super casa un super hogar si les gustó esta primera parte por favor denle like suscríbanse tengo una larga cuarentena para grabar estos episodios así que bueno gracias por ver el video si les gustó por favor denle su bonito like suscríbanse ya subo video más seguido y por favor compartan con todos sus amigos yo me voy y nos vemos la próxima semana hasta luego